Gracias Alejandro, estamos en Santa Rita nosotros y hoy a las 4 y media de la tarde partirá la procesión desde la capilla, desde la parroquia María Madre de Dios, para llegar más o menos 5 y media de la tarde aquí y vivir la Eucaristía en honor a Santa Rita, aquí en el Barrio Nuevo. Vamos a ver si charlamos con dos personas. ¿Cómo le va? ¿Devoto de Santa Rita? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Vienen caminando o en auto? En auto. En auto. Sí. ¿Siempre vienen? Siempre. ¿Por qué? ¿Agradecer, pedir? ¿Agradecer y a pedir también? ¿Desde siempre fue de voto? Sí. ¿O por algún caso en particular? Bueno, yo desde chico vivía en el campo y una tía mía tenía Santa Rita y desde ahí es como que siempre lo tuve presente. Gracias a la tía. Exacto. ¿De dónde? De corriente. De corriente. ¿Y usted? También. ¿Cómo la acompaña? Yo la acompaño siempre. ¿Pero la conoce de Santa Rita? Sí, sí, sí. Patrona de los imposibles también. Ah, sí, sí. Así dice. ¿Siempre viene a pedir también o a agradecer? Agradecer y a pedir de los dos. ¿Y siempre cumplió? Sí, sí, sí. Para mí sí. Sí. ¿Qué es lo que más le llama la atención de Santa Rita? Yo pienso que uno, todo depende de la fe que tiene. Sí, sí. Así es. ¿Y qué se le pide a la santa? Bueno, se le pide favores o salud por alguno que está más enfermo. De los que más se pide. Sí, todos los años. ¿Por? Y somos medio devotos de Santa Rita. ¿Para pedir? ¿Para agradecer? Para agradecer, sí. Para las dos cosas. Hasta el año pasado me jugué en esquina, antes que caiga el puente. ¿Qué hay en un santuario allá también? Sí, también. Así que sí, andamos por todos lados. Antes que caiga el puente. Antes que caiga el puente. Día Santa Rita. ¿Ese día cayó? No, ese día estuvimos nosotros porque estábamos en Goya en un cumpleaños, una abuelita de 90 años, y quería ir y la llevamos, pero estaba en San Isidro, nos fuimos a Santa Rita, al santuario. Pero los otros años siempre vengo acá, porque yo soy muy devoto. Yo tengo un hijo de 23 años que está estudiando y es acá, la medallita de Santa Rita. Así que ahora vengo a agradecerle todo lo... ¿Y cómo nació esa vocación? ¿Qué la expulcó? ¿Sabe que yo ya vengo heredera cuando era criatura? Estaba en el altar de mi mamá Santa Rita y Santa Catalina. Y entonces ahí ya se sabe que es vencedora de lo imposible. Y yo sigo. Y le hago seguida a mi hijo. ¿Y se pide y se agradece? Se pide y se agradece. Y ahora vengo a agradecer. Porque no fue muy buen año, pero tuve cosas muy positivas. Así que por eso vengo ahora. Ya vine temprano para que no haya tanta gente, porque ya estamos medio viejitos ya. No se camina, se viene solamente. No, vengo nomás, vengo un ratito. Y ahora a la tarde si quiere venir mi hijo, voy a venir. No, 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 no. CC por Antarctica Films Argentina